Muy buenos días mi amigo, tu nombre es? Imel Ávila, conocido popularmente en Santa Marta como Chiqui Taxi Bueno Chiqui, cuéntanos por qué el motivo de este paro, por qué lo que están haciendo en este momento Bueno, te comento señor periodista, este es un plantón que está haciendo el gremio transportador de colectivo tipo taxi por la inconformidad que están formando en la ciudad últimamente En realidad el servicio de taxi ha sido suplantado por las chivas rumberas por el gremio de taxi, el gremio perdón, de transporte de las blancas, de las placas blancas que están haciendo en vez de su labor, haciendo taxi colectivo, que es peor cobrando 2.000 pesos de la bomba azúcar al rodero y de un memotoco hacia el rodero, a 2.000 pesos por cabeza que están suplantando al taxi en realidad Eh, ¿hasta qué hora estará este plantón? Bueno, tenemos que ir a la junta directiva, más o menos en unos 40 minutos ya vamos a terminar por tu informativo, queremos pedir disculpas a la ciudad de Santa Marta por el taponamiento que estamos haciendo pero la única manera que nos hagamos sentir, porque el gremio de taxistas se está muriendo hay compañeros que trabajan 14, 15, 16 horas, se llevan para su casa de 10.000 pesos, 20.000 pesos ¿Por qué? Porque están suplantando de taxistas el in-driver, el mototaxismo, las bucetas blancas, la esquiva rumbera, están haciendo van de taxi y están matando al gremio de taxistas en realidad ¿Qué le dijeron las autoridades? ¿Qué solución les propusieron? Estamos esperando a los secretarios de movilidad, ya están todos los entes de la autoridad está la policía de tránsito, está la policía de carretera, está el gremio de taxi estamos esperando la movilidad para concertar una mesa de trabajo ahí en que vamos a quedar acá